Ven, está grabando. Hoy se va, hoy se gasta. Fumando, tomando un fanchico. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Hoy lleguéla. Aquí llegó tu tiburón. Hoy lleguéla. Aquí llegó tu tiburón. Hoy lleguéla. Aquí llegó tu tiburón. Yo, 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 yo quedo perroel y fumar en el mundo. Yo quedo perroel y fumar en el mundo. Yo quedo perroel y perroel y perroel y Yo quedo perroel y fumar en el mundo. Todo lo que me pongo es original. Mi piqueta es mi pobre original. Una puta echa a otra original. Eres fake, nunca ha sido original. Las chicas de boliche Están causando zoom, zoom, zoom. Las chicas de boliche Están causando zoom, zoom, zoom. Y Shaqalaka Vale duro ya se apuri, machucamu. Manas duro y asaguro y machucamos Llegó el momento del perreo Vamos a ver esas chabas Vamos a ver esas chabas El de los temas en la calle Vamos a ver esas chabas Vamos a ver esas chabas Yo quiero pelear sin fumar en la bunda Quiero fumar, quiero fumar Quiero, quiero, quiero fumar Vemos esa luna Quiero fumar, quiero fumar Quiero fumar, quiero fumar Vemos la boca Ya que como tú lo mueve en el tubo Tiene un tremendo booty Que tú tienes, chicas lojas Tremendo booty Que tú tienes, que tú tienes Tiene un tremendo booty Que tú tienes, chicas lojas Tremendo booty Que tú tienes, que tú tienes Tienes sin novio, con la adora Y un combo es sucia que fuma Crepe a tu azora Trabaja es triple, termina bebedora Que se controla si baila Solo a la vaquidora Dale, no se la timita Rompe, abusadora Dale, rompe, rompe, rompe Tú sabes que eso No te haga la loca Ahora Dale, rompe, rompe, rompe Dale, rompe, rompe, rompe Dale, dale, rompe Dale, dale, rompe. Gracias.